Hola, mi nombre es Rosy Ramírez. Hoy voy a hablar de la línea Wellness de Oriflame. Bueno, ustedes saben que pues estamos pasando por una época difícil donde el COVID se está llevando a mucha gente que conocemos y la verdad es preocupante. Por lo cual pues yo desde que empezó dije tengo que mejorar mi salud por si me llega a dar, gracias a Dios hasta ahorita no me ha dado, pero quiero estar prevenido. O sea que mi cuerpo no esté descompensado, esté nutrido para pues esta enfermedad o cualquier enfermedad que me pueda ocasionar o se me pueda pegar hasta por una simple gripa estar nutrida. Bueno, Oriflame ustedes saben que habla mucho de la belleza holística. Holístico quiere decir que busca que todas las personas estemos bien tanto por dentro como por fuera, es decir, por dentro nuestras emociones, nuestro cuerpo, este nutrido, en una sola palabra se puede decir, ese bienestar. Y por fuera pues lo que vamos, nuestro maquillaje, realmente el maquillaje resalta la belleza de las personas porque en sí eso es. Entonces si tú estás bien emocionalmente, tu cuerpo está nutrido, se ve en ti, en tu cabello, en tu cutis y el maquillaje va a lucir mejor, este... ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiero decir es de que hay muchas cosas externas que nos afectan como la contaminación, como los rayos del sol. El sol cada vez pega más directo en nuestra piel y eso hace que nuestra piel tenga envejecimiento prematuro, el cual este pues, pues todos, no es lo que no queremos, ¿verdad? Todos nos queremos ver, este... guapos y ser jóvenes y pues eso trata Oriflame de darnos los tratamientos de cuidados de nuestra piel, lo más saludables, naturales, este... Para no afectar el planeta y a nosotros también. ¿Qué quiero decir? Bueno, Oriflame tiene... está certificada por vegan, que es la de productos veganos. Otra, no testea en animales, otras, todos sus procesos, este... para hacer un producto, este... son de calidad. Todo está patentado, científicamente comprobado, también tenemos una certificación que se llama Freeing on the Seed. Esto quiere que somos amigos del mar, ¿qué quiere decir? Que... 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 todas las cosas que consumimos del mar, este... pues no... no dañan a... 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 a los seres del mar. Este... también tenemos... eh... dibe de gluten, este... no usamos colorantes ni endulzantes artificiales. La... 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 malteada, bueno, hoy quiero hablar sobre la malteada. Aquí tengo una, que es la de chocolate. Aquí viene... eh... esta malteada es... está compuesta por un científico sueco, el cual este... se tardó ocho años en... en poder perfeccionar esta hermosa, riquísima malteada. Este... este... yo tengo ya cinco meses, eh... usándola y la verdad, este... me encanta. ¿Por qué? Porque... eh... lo que me gusta es que está patentada, no tiene cosas artificiales, todo es natural y yo sé que lo que me estoy tomando no es un embutido más. Y que... eh... solamente necesito, eh... media hora de ejercicio, eso sí. Seamos honestos, eh... ningún... eh... suplemento va a ser mágico solo. O sea, por más que... que te digan, no, vas a adelgazar, vas a... te vas a... te vas a... te vas a servir, vas a acelerar el motorismo, sí, sí lo va a ser. Pero siempre hay que combinarlo con un todo. Un todo me refiero, dormir bien, mínimo siete horas, mínimo. Eh... alimentarnos bien, aunque estemos tomando los mejores suplementos que yo sé que Oriflén los tiene. Este... tenemos que tener una alimentación balanceada aún así. Este... dormir bien, eh... comer bien y hacer ejercicio. Aunque sea media hora al día, este... caminar, correr, este... en tu casa por videos de YouTube, a mí me ha funcionado mucho eso. El de... como no tengo tanto tiempo, porque trabajo de... de casi las doce horas, sino es que entre traslados y regreso. Entonces, mínimo diez horas al día. Entonces, no me queda mucho tiempo para el ejercicio, entonces me consigo unos videos de YouTube media hora y súper bien. En media hora me ha funcionado, que ya los voy a retomar porque los dejé. Pero... mi experiencia es esta. He tenido dos años, eh... desde el dos mil diez... finales del dos mil dieciocho. Todo el dos mil diecinueve fue un año muy estresante de trabajo para mí. Demasiado. No dormía, estresada, trabajaba casi las doce horas, llegaba súper temprano, me iba súper tarde. Aparte me metí a estudiar, este, un idioma. O sea, fue... era de que dormía muy poco, súper estresada, entonces ya estaba cansada. Cansada, cansada, que hubo un momento en que decía, o sea, ya no puedo, o sea, ya me siento mal y mucho desgaste emocional por lo que estaba pasando. Entonces, desgaste emocional, físico, o sea, me sentía demasiado mal. Y decía, ¿qué voy a hacer? Este, aparte, se vino el COVID, problemas económicos, pues no sabía qué hacer. Entonces, empecé con wellness y la verdad me ha funcionado bastante. O sea, el día que no lo tomo me siento súper cansada. Por lo regular lo tomo de lunes a viernes, eso sí, soy constante. Y rindo mi día súper bien y me siento muy bien. La malteada ahorita, aunque estoy, yo estoy en Monterrey, hemos estado el frío y yo me la hago frappé. Me encanta el frappé, este, me gusta mucho, entonces así me la tomo. Soy feliz tomando frappé. Y aquí está el botecito que tenemos de... para la malteada. Bueno, ¿cómo se prepara wellness? Wellness, este, la malteada. En 150 mililitros, ya sea de agua o de leche. Lo pones, bueno, yo la hago en la licuadora, pero si tú tienes un mezclador, mucho mejor. Este, pones agua o leche. Yo me encanta leche deslactosada, prefiero eso. Yo la hago con leche. Tengo la de fresa, tenemos la de chocolate. Y tenemos, este, la de vainilla. Y tenemos una que no tiene sabor. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, oye, yo no la quiero con leche. Yo no la quiero con fruta. Yo la quiero mejor con cosas verdes. Este, con perijil. Con, este, nopales. O sea, jugos verdes. Prefiero eso, entonces, existe la, la malteada sin sabor para ese tipo de jugos. O si lo quieres mezclar con el chocolate, como a ti te guste. Pero existe la de sin sabor para, para tener ese batido con el nutriente suficiente. Bueno, ya que yo lo, yo he hecho la licuadora, bueno, pongo la licuadora, los 150 mililitros de leche lactosada. Pongo esta cucharita, es nuestro medidor de la malteada. Que viene siendo una cuchara sopera completa y la, y otra mitad de esa cuchara sopera. Y, digamos, una cuchara y media. Y esa la, lo ponemos. Yo le pongo avena. Compré la cuaca, a mí me encanta ponerle avena. Eh, me encanta ponerle plátano, si tengo. O después, después ponerle fresas también. Me encanta con fresas. Si tienes algunos frutos ahí, también los puedes agregar. Este, y yo le pongo hielo. Y todo lo, lo, lo licu. Como, ya tengo mi malteada. Y ya la puedes disfrutar. En este caso le llamamos el desayuno sueco. Es el hay. Porque, pues, no. Es nada más la malteada. Pero también la puedes, la puedes combinar con huevitos. Si tú dices, ay, pues me voy a comer un huevito, este. Y aparte me voy a tomar la malteada. Se puede, ese ya le llamamos un desayuno completo. Este. Y lo haces. Y, y ya te aseguro que lo vas a ver en tu piel. Hay testimonios de, de personas que dicen, es que mi piel me cambió. A mí me encanta. O sea, eh, también lo he visto. Yo lo he visto en la energía. En la energía que tengo. Eh, pues mi piel, la verdad, pues, la tengo muy hidratada. No he tenido problemas tampoco con, con eso de, de mi piel. Este. Y me he sentido muy bien con ella. Y ya es, así ya, ese es mi desayuno en la mañana. Y, y te funciona bien porque, pues, eh, es como, si quieres adelgazar, pues, en automático vas a adelgazar. Y tu organismo está nutrido. Y ya no, ya no, como quiera te quita las, no necesitas ni ponerle azúcar. En la malteada ya, ya se siente, este, dulce. Este, y, y por lo, por lo, por lo tanto, pues, vas a, a, a bajar de peso. Si nada más comes eso en la mañana, hundes una comida bien y cenas algo, este, light. Eh, si entre comidas, eh, quieres, se te antoja algo, también puedes tomar otra vez la malteada. No pasa nada. Bueno. Aquí, la fuente de proteína que trae es de huevo, de chícharo, creo que hay otras malteadas no tienen chícharo, leche, manzana, este, son los principales ingredientes. Bueno, también voy a hablar de otro producto que me encanta tomar, lo que lo hago en la mañana con mi malteada, es de estos suplementos, eh, alimenticios. Alimenticios, le llamamos wellness pack. ¿Por qué? Porque son sobrecitos. Están nuestros sobrecitos. Contienen dos omegas tres, una astaxantina y arándaro y vitamina C. Y un suplemento alimenticio de doce vitaminas y once minerales, diez minerales. Bueno. A veces, eh, a mí me ha dado por investigar qué es lo que estoy consumiendo, eh, qué me estoy poniendo en la cara, todo. Y la verdad, eh, Oriflame, el omega tres, este, todo es aceitito, aceitito de pescado puro, este, y, y el omega viene de allá de, de Suecia, del Atlántico. Y te puedo asegurarte que es, eh, 100% puro y nos va a ayudar mucho. El omega nos sirve para problemas cardiovasculares, para la mente, para la memoria, para, eh, de hecho, te recomiendan, eh, tomarte un omega en, antes de dormirte, un omega tres antes de dormirte. Te va a ayudar a tu estrés, a dormir bien, eh, es para todo, o sea, el omega te ayuda para todo, para la cicatrización, también es muy bueno para, para la piel, este, el omega. Y, y por la, el suplemento alimenticio, pues ya hablamos que trae once vitaminas, el, hay para mujer y hombre, ¿ok? Y, eh, la vitamina, eh, lo pueden tomar si, dice, tienes ahí a alguien y le dices, quiero probarlo, y es hombre. Pruébalo, lo puede, lo puede tomar, no pasa nada, lo único que cambia es que uno de los nutrientes que no trae el de la mujer es zinc y el hombre sí. Magnesio también es uno de los que trae, eh, el, el pack del hombre y la mujer, ¿no? Es lo único, pero de ahí en fuera, este, son nutrientes similares. La astaxantina, este es un alga del archipiélago de, 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 allá de, de sueco, es un alga marina, eh, que es lo que, es el mejor antioxidante natural que hay. ¿Para qué? Pues para no envejecer más rápido. Eso nos ayuda y trae arándano y vitamina C, que eso también nos ayuda a nuestro organismo, reforzar las defensas. Y todo esto, me lo tomo todos los, bueno, por lo regular de lunes a viernes no le fallo, a veces los fines de semana sí se me olvida. Este, pero, lo he estado tomando y me he sentido muy bien de salud. Los nutrios los recomiendan tomarlo tres meses seguido, descansar un mes y volverlo a tomar seguido. pero con lo que está pasando digo ay no lo tomo para estar para estar nutrido bueno este este es un pequeño este video de que quería hablar de esto de la malteada del wellness pack, también tenemos vitamina C y D tenemos este para el cabello vitaminas para el cabello este tramadas que son vegetales y también tenemos el omega 3 para niños, la verdad también lo recomiendo bastante porque ayuda mucho al desarrollo intelectual de los niños este y tenemos o sea todo por separado puedes comprar el omega 3 en tu botecito puedes comprar la estesentina aparte puedes comprar el suplemento aparte pero yo lo recomiendo así porque pues ya viene todo junto en un sobrecito y no tienes que andar agarrando todo bueno ahorita en Oriflame no nos están vendiendo la malteada sola nos están dando paquetes para los para venta al público baratos o si prefieren o si prefieren pues lo pueden adquirir a precio asociado lo que me encanta de Oriflame es esto que es como comprar una bueno es una membresía como la del Sam's del Costco donde tú puedes adquirir tus productos a un precio más bajo si no necesitas de que ay voy a vender no es para consumir si tú quieres hacer el negocio ya es independientemente pero si no tú tienes tu membresía de 130 pesos bajas la app consumes lo que tú quieras comprar todos los productos de Oriflame tanto de nutrición como de aceites esenciales como de maquillaje cuidado de la piel todo lo puedes adquirir al precio prendedor asociado así tú compres un labial se te va a enviar la empresa no tiene mínimo no tiene nada este te lo va a enviar a tu casa al al destino que tú desees te lo enviar por paquetería porque me ha pasado este que me dicen ah pero si no estoy en mi casa no pasa nada si tú dices lo quiero mandar a mi trabajo lo puedes enviar a tu trabajo y te va a llegar por la paquetería nada más pagando el envío y puedes pagar de contado tarjeta de crédito o puedes pedir crédito Oriflame y esta es la ventaja de lo que me gusta y claro o sea no es de que ay tengo que meter pedido cada cada campaña no tampoco eso sí nada más no dejes de meter pedido un año porque pues se va a cancelar la membresía pero si un día sí un día no dos no y una sí no pasa nada y si lo quieres ver como negocio pues también está súper interesante así que bueno cualquier cosa cualquier duda me pueden escribir y ya sabe mi nombre Rosy Ramírez y los espero en mi siguiente video un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.